Roger Esuidorowicz Tratado Práctico de Medicina y Terapia Número 51. Aloes, aloe gummi, y historia. El aloes es un jugo resinoso de una planta de la familia de las liliáceas, de Jusieu, y de la Exandria monoginia, del Inneo. Este medicamento es uno de los empleados antiguamente como purgante. Anemán y sus discípulos investigaron sus efectos especiales y dinámicos en el curso de sus experimentaciones y las apuntaron como vía de nuevas aplicaciones. Los efectos del aloes han sido aceptados por Mr. Trouzeau, 19, pero evita el citarle, como lo hace siempre, por no rendir homenaje a los trabajos del sabio reformador de la materia médica. 2. Efectos fisiológicos. El aloes llama la atención del práctico por su acción congestiva sobre el sistema venoso en general y el de la vena porta en particular, como lo prueban los dolores cólicos, las deposiciones sanguinolentas y el calor del bajo vientre que acostumbra provocar. En la práctica se observa que es muy conveniente a los temperamentos melancólicos, venosos, con constitución gastada por los abusos de la mesa. Corresponde principalmente al sexo femenino o al hombre en la edad madura y en la vejez. No limita su influencia al abdomen, sino que la extiende al pecho, a la cabeza, a todo el sistema venoso, a las membranas mucosas que se engrasan, toman un color más oscuro y pierden su tonicidad. Los síntomas del aloe son, tosecilla seca, eructos frecuentes, gases fétidos, apetito irregular, sed, estreñimiento o deposiciones diarreicas y disentéricas con ardor pruritoso en el ano y cólicos, las orinas son escasas, ardorosas, sucias. Hay a veces tenesmo, excitación irritativa de los órganos genitales, sensación de plenitud en el bajo vientre, disminución del flujo menstrual con cólicos y tenesmo uterino, o aumento de las reglas en mujeres débiles. Las venas subcutáneas están abultadas, la piel es terrosa, seca, y se agrieta fácilmente, las cavidades esplánicas, sobre todo el abdomen, son el sitio de dolores tensivos, de latidos, de una sensación de calor incómodo. La región hepática está con frecuencia timpanizada, tirante, caliente, el enfermo experimenta dolores agudos, incomodidades, angustias. Y la cabeza misma no está exenta de síntomas congestivos con sensación de una barra o peso en la base del cráneo.